un gatito montés para que lo venga ahí son chiquitos no hacen nada uno nomás va a pararlo y ellos siguen se caminando una nomás del equipo generalmente no camina en línea en mano ellos se van a hacer el lado pero ellos nomás se nos quedan viendo nos quedamos quietos listo se te queda bien y dice no, no está rico es alto en calorías no, no está bien no 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora si quien se quiera quedara, aquí hay una cueva ¡Suscríbete! 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 Ah Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.